Bienvenidos amigos y amigas, y amigos de la diáspora de fuera de Israel. Bueno, continuamos, esta vez sin música, pero con un poco de silencio no es malo. Hoy vamos a tener un tema especial por lo que tenemos cerca la festividad de Hanukkah, de Hanukkah, de Purim, es lija. Tenemos Hagim Shel Yehudim, vamos a ver como lo leemos, ok, atención, Yehudim, Yehudim, Hagim Shel Yehudim, ok. Fiestas judías, Shel, recordamos, perteneciente a, ese es el de perteneciente a. Hag, fiesta, Hagim, recordamos como formamos el plural colocándole una yud y una mem. Sabemos que es un plural masculino. Hagim Shel Yehudim, Yehudah Yehudim. Yehudah, sabemos que es el nombre de uno de los hijos de Israel, de Jacob, como es masculino, el plural lo formamos poniendo la yud y la men. Si nos damos cuenta, Yehudah Yehudim. Yehudah, por más de que termine en a, es una de esas palabras excepción, es masculino y no femenino. Bueno, este es otro de nuestros diálogos. Entonces tenemos acá a dos judíos observantes. Vemos que es como de línea ultraortodoxa, ahí está su vestimenta, blanco y negro, su kippah, festiva, y aquí está con una amiga. Vemos que aquí tienen varios rudimentos correspondientes a varias festividades. Y vamos a ver qué dice el diálogo. Entonces comenzamos. Para este diálogo necesitamos haber estudiado el vocabulario de la clase pasada. Ok, entonces tenemos, iniciamos. Shalom, Yosef. Atención, una fe sofit. Shalom, Yosef. Y él dice, Shalom, Zagá. Shalom, Yosef. Shalom, Zagá. Aquí pregunta, ¿Dónde está el rabino Katz? Traducimos desde el comienzo. Hola, Yosef. Shalom, Yosef. Hola, Zagá. Shalom, Zagá. ¿Dónde está el rabino Katz? Lama. ¿Por qué? Zagá. ¿Por qué, Zagá? Lama, Zagá. Gam, Atá, Yodea, Hagim. También tú sabes las festividades. Gam, Atá, Yodea, Hagim. También tú, se está refiriendo a tú masculino, se está refiriendo a Yosef. Yodea, Sabes. Yodea, Sabes. Hagim, las festividades. Yodea, Feliz. Yodea, yudim. Yodea, Las festividades. Las festividades de los judíos. y él contesta ken atención al sonido sonido un poco explosivo golpeado ken ken gam ni yodea aval rak im u él contesta si ken gam anillo de a yo también la se yo también se aval pero rak solo in u con u bueno y porque no dice si yo también la se pero solamente con u porque antes de empezar este diálogo habíamos visto algo en nuestro manual dice nota cuando una palabra termina con una jet una jet vocalizada con a el pataj se llama pataj se pronuncia antes de la consonante lo que habíamos visto en la clase anterior aj y no ja como en sameaj no se dice sameja sino sameaj ¿se acuerdan? lo tenemos aquí arriba sameaj la regla que habíamos aprendido pero también nos habla de otra cosa dice ahora la última vocal en sus dos formas ya las habíamos visto desde el principio en los videos anteriores la u suave o sea la u normal de nosotros y la u acentuada que se usa una va igual con un punto al lado izquierdo como auxiliar para u fuerte en la u no tenemos semivocales como en la a o como en la e tampoco en la i tenemos semivocal i listo entonces volvemos a nuestro diálogo shalom shalom yosef hola yosef shalom sara hola sara eifu arrab katz donde está el rabino katz lama tzara porque sara gam ata yodea hagim shel yehudim también también tu sabes las fiestas de los judíos keem gam anillo dea aval rak im hu si también yo se pero solo con u lama rak im hu porque lama rag im hu solo con u caja ella le pregunta porque solo con u y le dice por esto así tov nishma bien escuchemos le contesta sara jine él le dice he aquí y empieza a enumerarle festividades de los yehudim que terminan o que usan la u y dice yom kipur yom kipur día de la expiación ok hag su kot la fiesta de las cabañas y sigue enumerando hanukkah ya sabemos la festividad de la consagración del betamikdash hag shavuot vemos otra u ahí hag shavuot shavua significa semana shavuot significa semanas gam también purim que es la festividad que estamos prontos a celebrar la festividad de la suerte de el sorteo sorteo gam purim aquí claro que está preguntando ella gam purim también purim y joseph le contesta ken tsara si tsara hag purim hag sameach le dice si tsara la fiesta de purim es una fiesta sameach feliz nahon nahon todara va yosef ella contesta nahon correcto gracias muchas gracias muchas gracias yosef traduciríamos literalmente gracias muchas pero queda más con sentido muchas gracias nahon todara va muchas gracias yosef bueno bueno vamos a repetir nuestro nuestra sija nuestro diálogo ok y vamos a intentar leerlo lo mejor posible hagim shal yehudim ya recordamos que estos dos puntitos nos produce el sonido acentuado y fuerte de la letra hagim shal yehudim festividades de los judíos entonces tenemos a yosef y tenemos a tsara ok yosef ve tsara shalom yosef hola yosef shalom tsara hola tsara ¿dónde está el rabino katz? la matzara ¿por qué? eh sara gamata yodea hagim shal yehudim también tú sabes fiesta de los judíos las fiestas de los judíos y yosef contesta ken si gamani también yo la se gamani yodea abalrag imhu pero solo con u lama sol lama rakim hu ¿por qué solo con u? dice sara kaja le dice yosef to nishma está bien escuchemos dice sara y yosef le contesta ine o hine he aquí y dice yom kipur día de la expiación har hag sukot día día de las cabañas hanukkah día de la consagración hak shavuot día de las semanas fiesta de las semanas también purim gam purim ken contesta yosef ken sara si sara hak purim hak same la festividad de purim es una festividad alegre feliz nahon contesta sara correcto y le dice todaraba yosef muchas gracias yosef este es nuestro diálogo de este shiur y les vamos a dejar de tarea les vamos a dejar de shiur avai un targil un ejercicio dice lea en voz alta la conversación si estudian entre dos uno puede ser sara y el otro yosef y luego cambiar de papeles y también nos está pidiendo que transcriba todas las palabras con otiot sofit entonces podemos transcribir el diálogo que hemos visto se lo voy a pasar más despacio para que también los anotes en tu cuaderno y los escribas todas las veces que puedas hagas planas y practiques esta conversación 6. 9. 26. 27. 27. 28. 29. 27. 25. 22. 28. En gam a ni llodea, abal rak imhu. Lama rak imhu. Kaja. Tov. Nishma. Hine. Yom Kippur. Chag Sukkot. Hanukkah. Chag Shavuot. Gam Pugim. Ken. Saga. Chag Pugim. Chag Sameach. Nahon. Toda Rava Yosef. Bueno, ese es nuestro diálogo. Esperemos, esperamos que les sirva mucho y les animamos a que ahora trata, el siguiente ejercicio que nos muestra aquí nuestro manual es, trata de escribir tu nombre en hebreo, ok, y a practicar mucho en casa. Puedes ver el video, volverlo a repetir cuantas veces necesites, pero lo importante es que hagas planas y transcribas a letra manual, a letra Yad, cada uno de estos diálogos y cada vocabulario. Vemos aquí, por ejemplo, la forma en que escriben Carlos. Carlos. La forma de escribir David. David no se escribe con Yud, sino así. David. José. ¿Si ves? José. Samuel. Shmuel. Ruth. Judit. Judit. Se escribe Yudit. Sofía. Sofía. Lea. Lea. Entonces vamos a tratar de escribir nuestros nombres ya con el conocimiento que tenemos de hebreo y a practicar los diálogos y los vocabularios y nos vemos en nuestra próxima clase. Leitraot y hasta la próxima Besrad Hashem con la ayuda del Eterno.